Gran Hermano está de vuelta en la pantalla chica y pese a todos los pronósticos que auguraban un rotundo fracaso, sus altos niveles de audiencia demuestran que el reality no perdió vigencia. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros y recomendándoles nuestro video sobre los que denunciaron fraude, conoceremos las batallas más picantes del Big Brother Argentina. Cristianu vs Jonathan Galeano en Gran Hermano 2011 Gran Hermano 2011 nos dejó varios momentos para la posteridad, como la recordada pelea San Martín Munro, la innecesaria compra de 15 kilos de lechuga y obviamente la presencia del mejor participante de la historia de GH, Cristianu. El paseador de perros durante su estadía hizo lo que se le antojó con todos los participantes que no sabían cómo jugarle. Jonathan Galeano, que le había sacado el cuero a Giselle, fue botoneado por Cristianu, lo que causó una pelea de alta tensión. Se se que la mía esterojaba toda la pelota. Si, si, y no le puedo ni hablar a la mía ahora. Eso voy, a echarlo un rato, y bueno. Ya está, ya está. Para mí está bien, me recontra cagaste. Tomalo así, con muy mala leche, muy mala leche, como soleás hacer. Bueno, chupame la piel, guacho, y afuera vamos a hablar. Muchísimas veces. Porque me venía acá de mala leche y todo, y afuera me vamos a hablar. Afuera vamos a hablar, acá no te voy a pegar porque te escuché decir. Acá no te voy a pegar porque te escuché, guacho, te escuché. Pero afuera vos me la vas a boquear de frente. Vos afuera me la vas a boquear de frente. Lo oye, lo oye. Gato, sos un gato, gato, puto. Gato, gato, puto. Bueno, afuera me lo vas a decir acá. Calame. Vos no decís nada. ¡Puta! ¡Aquí, échalo vos! ¡Puta! 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 Cristian, la habitación. Cristian, Cristian, la habitación. Dale. Vas a tener argumento, bobaíto, para decímelo afuera porque te voy a matar. Te lo juro que te la voy a dar, guacho. ¡Cristian! Espera un poco, guacho. No pasa nada. Para Cristian. No pasa nada. Cristian, para para Cristian. ¡Cristian! ¡Por favor, Cristian! Por favor, Cristian. ¡Eh, Cristian! ¡Cristian! 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 ¡Eh, Cristian, bajá! ¡Cristian! ¡Cristian, bajá! ¡Cristian, bajá! ¡Cristian! ¿Qué serás tía? ¡Cristian! ¿Por qué qué arajo te calentás con el reso? ¡Ven a hablar de mala leche! ¡Cristian! ¡Eh! ¡Bajá! ¡Vení, Cristian! ¡Cristian! Marianela versus Nadia en Gran Hermano 2007. Marianela Mirra era una participante intrascendente, monótona, que prácticamente le aportaba poco y nada al reality más fabuloso. No obstante, el odio desmedido de Nadia Epstein hacia ella logró posicionarla como la hermanita más querida por el público y finalmente terminó dándole el premio mayor. Por peleas y chicanas como esta, Nadia fue la participante más rechazada de la historia del reality. Pase un día intenso. Pase lo que pase. Para mí no puede ser un día muy triste o muy alegre. ¿Ah? Eh, bueno, no puedo evitarlo. Yo soy azul. No, no, chico. Para mí no puede ser un día muy triste o muy alegre. ¿Más mal te hice para que vos no puedas evitar las cosas de ti? No, pero me gustaría más que se quede poli. Yo he estado con vos un montón de veces y me pregunté cuál era el problema que tenés para estar mejor acá, por lo menos para la convivencia. Entonces vos, que sos una mina más grande, me parece pésimo, que lo digas, estás a metros míos y sabés que lo escucho. Sí, yo no tengo problema porque no tengo problema de decir que tenés la cara. Te pedí disculpas un montón de veces. No fuiste capaz de decirme por qué estabas enojado y me lo dijo la negra anoche. ¿Y si no lo sabés vos? No, es que yo no lo sabía, ¿sabés? Ah, bueno. Porque son momentos, capaz, que yo estuve hablando, capaz que me desubiqué, lo dije, pero vos sabés que ni siquiera me acuerdo de haberlo dicho. Entonces, ¿cómo no escuchás un poco? Porque si yo estoy arrepentida y te pido perdón, es una cosa, está bien. Pero no falta el respeto, porque yo nunca te lo he querido faltar a nadie. Yo no te falta el respeto. Pero está acá. ¿O vos tenés una mala opinión? No, porque vos decís... Te lo digo, sí, me encantaría que se quede poli y que te vaya vos. Te lo digo en la cara, no tengo ningún problema. Sí, pero yo no te hice nada más. Porque estás hablando como si yo diría... No, pero sabes que tenés... No, es que yo tampoco me acuerdo de haberlo dicho y no tengo por qué haberlo dicho. Es que no tengo por qué haberlo dicho. Y si lo hubiera dicho, te digo, che, negra, discúlpame, realmente... No, porque por segunda vez estás poniendo palabras, yo no dije. ¿En cuándo te faltó el respeto? No te putié ni nada, no te estoy faltando el respeto. ¿O te putié? No, yo no estoy diciendo... ¿Te falté el respeto o no? Si te falté el respeto... No, pero es que estás hablando acá, metros mía, me estás diciendo que imagínate que depende de mí que vos mañana tengas un día feliz. No. Qué cruel podés ser, porque yo a vos no te hice nada más. No, me dijo, me dijo. Yasmila versus Carolina en Gran Hermano 2016. Gran Hermano versión América no tuvo ni por asomo el éxito de sus versiones en Terefe. Sin embargo, la pelea entre Yasmila y Carolina merece una buena mención. ¡Gracias! 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 Julieta, por favor. ¿Dígame si le gustaron la espana de esa noche? ¿O está? ¡Estaban curritas! Muy bien. ¡Qué linda tu jodita la del talco! ¡Me encantó! ¿Qué te pasa, turra de mierda? ¡Qué linda tu jodita la del talco! ¡Me tiñó todo el pelo, idiota! ¡Jodete! ¡A vos! ¡A vos no te tiré nada! ¡Si se lo tirabas, caro! ¡Te vi con el talco entrando en la habitación! ¡Te tiré el eco, boluda! ¡Te vi con el talco! ¡Ay! ¿Qué te querés prender en la joda? ¡Te vi con el talco! ¡Qué turra de mierda, boludo! ¡Zorra! ¡Petera! ¡Mostrateta! ¡Concha! ¡Lo único que tenés, boluda! ¡En la cabeza no tenés nada! ¡Sucia! ¡No! ¡No! ¿Qué? Después te preocupás por la imagen y te andás metiendo una banana en la boca hasta la garreganta, ¡pelotuda! ¡Petera! ¡Petera! Aparte se prende la joda, se lo tirá en el eco, no a ella, boludo. ¿Ves? Sí, oye, ya. ¿Ves? 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 Alejandro versus Tamara Paganini en Gran Hermano 1. El primer Gran Hermano fue un rotundo éxito por nuestras tierras. Una de las razones de semejante suceso, la presencia de Tamara Paganini que todas las jornadas se la agarraba con algún integrante. Disfrutemos de esta pelea entre Alejandro Restucha y Tamara Paganini por el vacío que le hacían a Daniela Ballester, actual periodista de C5N. Hay momentos en los que en conversaciones o en chistes o en algunas cosas me quedo así medio como que me parece que estoy no afuera de todos, me parece como que estoy afuera de un grupo, me parece que después también hay otro grupo que es diferente y que no se engancha en esas mismas, en esas mismas cosas o... Lo que yo dije es que a mí me preocupaba que nosotras, o sea, que ella sintiera que nosotras teníamos alguna actitud como para dejarla de lado o no integrarla. Que ella no esté absolutamente integrada al grupo es una cuestión de tiempo. Si yo me acercara estaría siendo falsa y eso para mí sería mucho más difícil. No acercarte es mal educada y mala leche porque no hace falsa preguntar cómo estás, te pasa algo. ¿Para lo que estás diciendo? Claro, para mí sí, porque no estás pidiendo que seas careta. No, yo te estoy diciendo esto, acercarte para vos, para mí, acercarse a una persona, por más que vos seas así como coño, sea egocéntrica, la hostia, no pasa a ser careta. ¿Egocéntrica? No pasa por ser careta, sí, no pasa por ser careta. No pasa. Pasa por una cuestión nada más que decir, bueno, según una persona nueva te quiero, o sea, te trato de integrar nada más y seguís siendo vos. Yo te dije con lo que yo escuché que hablabas... Desde que entraste por esa puerta, Alejandro, me estás puteando. Sí, no te puteé, perdóname. Me estás puteando elegantemente, Alejandro. No te puteé. Elegantemente me estás puteando y me estás basureando. Yo te escucho, ¿no? ¿Entendés? Yo lo que te dije te lo voy a repetir. Me acabás de decir que soy mala leche. Te lo voy a repetir. Así, que ¿por qué no te vas a la reconcha de tu madre? Yo no te puteé. ¿Ganás algo? ¿Ganás algo? ¿Ganás algo? ¿Ganás algo? Ahí está. Lady Di. ¿Te das cuenta? San Martín versus Munro en Gran Hermano 2011. Como dijimos al comienzo de este video, Gran Hermano 2011 tuvo momentos memorables y se podría decir que también atípicos en la historia del reality. Uno de ellos, la pelea entre Jorge Real y Emanuel Ligioia en la famosa batalla Munro versus San Martín. Con todo respeto te lo digo este. No hay más preguntas, ¿listo? Listo. Cortamos el tema. No hay nominado. ¿Vas a lo que tenga que ser? Emanuel, Emanuel, lo único que te pido es esto. Esto no es una pelea de barrio. Vos sos de San Martín, yo soy de Munro. Te lo quiero decir por las dudas. No soy de barrio norte de Belgrano. Tengo los mismos códigos que vos. Entonces lo único que te pido, no, 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 a vos te lo estoy diciendo, Emanuel. ¿Qué te dije? No, ese gestito, esa cosa de, bueno, basta, acá cortamos, acá cortamos. ¿Qué te dije? Dice que la cortamos acá y la llamo a la nominación. Si no me escuchás, tratá de escucharme para que no haya más discusión acá. Emanuel, yo te... San Martín Munro. Tenés razón, la cortamos acá. Exacto. Porque sos un maleducado, Emanuel. No soy maleducado. Sos un maleducado, Emanuel. Te estoy diciendo que la cortemos acá para que no haya más discusión. Sos un maleducado, Emanuel. Sos un maleducado, Emanuel. Si vos sos un buen educado, tenés razón. Seguís siendo un maleducado. Sí, Munro, dale. Sí, Munro, dale, San Martín. Dale, San Martín. ¿Sabés la cantidad de calle que te falta? Sí, no sabés, y a vos también. Sos un... Sos muy maleducado, y lo lamento, porque sos un muy buen tipo. Ya sé. Y sos un muy buen tipo de verdad. Y, ¿sabés qué? Tenés una excelente familia. Y tenés una historia de vida impresionante, Emanuel. El chamuyo ese, dale, Jorge, sí. Chau, Emanuel. Salimos de la casa. Si les gustó el video denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un click a la campanita de notificaciones.